En este momento, por mi consulto, ante ustedes, estimados tiembros de esta honorable 63ª licenciatura, la comunidad universitaria, los académicos, las alumnas de alumnos y nuestra gran fuerza administrativa reiteramos el compromiso de seguir contribuyendo a la construcción de nuestro querido Estado. Espero con sinceridad que en ustedes, honorables miembros de este Congreso, en compañía de las autoridades estatales, otorguen a la universidad, para el inicio de este segundo ciclo, la autonomía financiera. Reitero mi más sincero agradecimiento a este enredado Congreso por haber realizado esta sesión solemne. Y para la historia, me permitiré leer, con agradecimiento personal, el nombre de los 37 miembros que componen esta legislatura en estricto orden de aparición en su página oficial. Cintia Verónica... ¡Gracias! ¡Gracias!